Yo estoy viendo, hay mucha sensación del bloque por ahí No me viene todavía, no me viene la papel de todo mundo Vamos a practicar, vamos a practicarlo Vamos a practicarlo, vamos a practicarlo Te haré la sensación del bloque Una mamita, estoy hablando Será su cuerpo o no sé, será su pelo o no sé Te haré la sensación del bloque Una mamita de pie para que no cuivés Te haré la sensación del bloque Me mantenga una camina No me voy a practicarlo No me voy a practicarlo No me voy a practicarlo Siempre lo tienes, le vas a practicarlo Te haré la sensación del bloque ¡Vamos a practicarlo con un bloque La Dominicana 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 La Dominicana